Bueno, Adrián, finalmente se logró un acuerdo entre la UOM y las cámaras representantes de los metalúrgicos. Así es, gracias a Dios, en el día de ayer, tras una dura negociación, se llegó a un acuerdo paritario. ¿En qué consiste? Bueno, el acuerdo paritario, por ahí la gente está preguntando mucho, consiste en dar el 20,6% que salió de inflación de enero, más el 13,2% que salió de índice de inflación de febrero. Pero, como el pago va a ser no remunerativo, a los trabajadores les va a representar un 23,5% en enero y un 15% en febrero. Que van a ser cobrados, ¿no es cierto?, como valor horario de febrero y valor horario de marzo. Bien, ¿y cómo se llega al 42% que salió publicado? Bueno, el 42% se llega porque se hace el 23,5% no remunerativo, se le hace acumulativo el 15% y al ser acumulativo te da el número del 42,03%. Claro. Y ya comienza la negociación en las próximas semanas. Y sí, ahora, la semana que viene tenemos el Congreso Nacional de Delegados de Mar del Plata, y la semana siguiente seguramente ya se sentarán a hablar por la paritaria 2024. Tenemos que aclarar que la paritaria que termina de cerrarse es lo que corresponde a 1 de abril del 2023 hasta el 31 de marzo del 2024. Bien. Por ende, y en este contexto, da la sensación de que el resultado para el trabajador es positivo. Sí, a ver, yo sé que a todo el mundo no le alcanza, sabemos que no le alcanza, pero bueno, estamos empatando con la inflación, con el índice que da. Tanto el gobierno anterior como el nuevo gobierno están dando un índice en donde nosotros los estamos empatando. Adrián, en un contexto donde hay una baja en la industria, los números oficiales indican que se derrumban muchas ventas industriales. Sí, nosotros estamos por ahí alertadamente preocupados porque tenemos ciertas zonas de nuestro departamento, las colonias y de lo que corresponde a la seccional, en donde hemos tenido una baja importante de tarea, digamos, las empresas no están vendiendo según el rubro. Gracias a Dios hasta ahora no nos han pedido reducción horaria ni todas esas cuestiones que suelen salir cuando se pone un poco fea la cosa. Pero bueno, no creo que en un corto plazo no empecemos a tener de esos pedidos. Lamentablemente está parado, está todo parado. ¿Lo entiende el trabajador esta situación o más allá de si las industrias venden o no venden, el trabajador quiere mejores salarios más allá del contexto? Y todo depende de la empresa a donde trabaje. Si el trabajador ve que en su empresa no se frenó la rueda y se sigue trabajando bien, exige. Aquel que ve que la cosa no está mal, que está mal, digamos, que no tienen trabajo, es muy prudente. Y bueno, por ahí hay que agradecer que sean prudentes porque es una cuestión de entendimiento hacia nosotros también. Muchas veces escuchamos a obreros, a trabajadores que dicen, ¿cómo no se cierra más rápido? ¿Cómo no se logran más porcentajes? Y la verdad que es interesante y es muy buena tu pregunta porque la verdad que no es tan fácil como por ahí a veces piensan los trabajadores. El día viernes la negociación empezó formalmente a las 14 horas. ¿El jueves? Sí, el jueves, perdón. El día jueves arrancó formalmente a las 14 horas y se terminó a las 20 horas. Y dentro de esas 6 horas un montón de idas y venidas, ¿no es cierto?, para poder cerrar lo que se terminó cerrando. A veces sería importante que comprendan que una negociación no es solamente sentarse, pedir, que te digan que sí, y se firma y nos vamos todos contentos. Se peleó, se logró el objetivo que teníamos, pero contentos no estamos porque el salario metalúrgico a nuestros afiliados no le alcanza. Es interesante este concepto, ¿no? Es que ustedes piden y del otro lado le dicen sí. Del otro lado muchas veces dicen no, 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 no. Siempre es no, 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 no. Y dentro, o sea, lo que hay que entender que las personas que van a negociar no tienen el poder de decisión del porcentaje, sino que se empieza la discusión y después cuando el porcentaje, la UAM pide más alto, dice, bueno, a ver, esperá que consulto. Y te salen afuera a llamar por teléfono a quienes corresponden para después entrar y decirte, no, lo que ustedes están pidiendo no. O lo que ustedes están pidiendo sí. Depende, pero es muy difícil. Muy bien. Para cerrar, se cobra retroactivo, me decías. Exactamente. O sea, la gente lo que va a ver reflejado es ahora, a corto plazo, porque en el acta lo dice, todas las personas que son jornalizadas, que cobran por quincena, tienen que cobrar el reajuste antes del 22 de abril y aquellos que son mensualizados, tienen un poquito más de tiempo de cobrar ese reajuste. Yo creo que las empresas, al momento de reajustar, sea jornalizado o mensualizado, lo van a hacer todos juntos, porque si no es un despelote pagarle a una parte un día y a otra parte otro día, ¿viste? Y si no es así, esperamos la buena voluntad de todos, porque la gente lo está necesitando.